Vamos a ponerlo bastante, bastante, bastante mejor, ¿vale? Así que, vamos a ello Primero, habría que meter en los cofres Las cositas que hemos recogido de los huertos Así que, iría aquí, pam No, esto no va aquí Bueno, sí, pero no Vamos a poner estas Vamos a poner esas Ponemos estas también, ¿vale? Vamos a poner caña de azúcar Esto Ponemos ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos? Daría bien tener una calabaza No me digas que suenan... Esto, 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 esto Esto quiero yo Esto quiero yo Ahí Ahí, 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 ahí Perfecto Empecemos Espérate A mí Investigar Empecemos por aquí Esto está demasiado cerca Así que Esto tiene que ir fuera Tiene que ir fuera Pam, pam, pam Pam, derecha Pam, pam 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 Hoy toca construcción, ¿vale? Tengo que empezar con construcción Vale, y aquí Y aquí va Vale, aquí voy a poner tierra Aquí voy a poner tierra Los bloques estos Los voy a ir guardando Eso digo Vale, ahora mejor ¿Ves? Ahora mejor Ahora aquí Tengo más espacio Un poquito Vale, perfecto Hola, Missouri ¿Cómo estás? Hola, amigos ¿Cómo tal? Ay, ¿cómo tal? ¿Cómo tal? ¿Qué? ¿Qué tal estás? Eh Estoy haciendo construcción ¿Vale? Vamos a cambiar un poquito Estoy haciendo renovación Eh, como estáis viendo El huerto Lo he movido un poco más para allá ¿Vale? Estoy haciendo esto Ah, lo que pasa es Que es un poco lío Pero bueno Quiero llenar Todo esto de cultivos Y hacer como Una especie de puerto Ahí al final ¿Vale? Empiezo stream enseguida Ok Vale, espera Que te dejo En otra Vale, aquí va La tierra Ahora sí Vale, ahora sí está bien Ahora sí está bien Perfecto Es como que Esto sería como el bordecito ¿Sabes? Que los No, otra vez O sea Quito esto Para poner tierra Y pongo el mismo bloque Que bien Que bien Mira lo que tenemos Por el camino Mira lo que tenemos Por el camino Más carboncito Tenemos más carbón Eh Vale Me he quedado usando Por un segundo Me he quedado pensando Me he quedado pensando De saber Que es lo que tengo Que usar O no Con el antir Estoy calculando Entonces esto De aquí Sería Esto Iría Tierra Y aquí Se hace El camino Con mis cálculos Aquí está bastante Según mis cálculos Entonces aquí Se hace el camino Para allá Por hablar Me caí Por hablar Me he caído No pasa nada Estoy bien No me hice pupa Vamos Vamos Camino Perfecto Dísimo Ah Está bastante good Un, dos Un, dos Un, dos El puerto Lo haré más para allá Eh Lo haré más para allí Ahora mismo No Haré un pelín Más para allá Tirando en ese derecho Que como por allí Está el mar También Esto conecta con el mar Daría de faula Eso Qué maravilla Cómo está quedando Eso Espectacular Está quedando Espectacular Eso Las cosas Como Está bastante chulita Un Pan Un Pan Y Pan 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 Y así Perfecto Dos Tres Ahí está Uh Pedazo Cuarto Te da Cuarto Y tan mal Tu música De Halloween En serio Tu música De Halloween Me han engañado Me siento Estafada Por Youtube Me dijeron Que era música De De Me dijeron Que era música De Halloween Me han estafado Hemos sido estafados Fuimos estafados Ahí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Entonces Aquí Va una cosa Aquí Va otra Aquí Va otra Hay que turnarse Vamos a organizar Esto mejor Yo pondría aquí En el centro El trigo Yo pondría aquí En el centro Lo que sería El trigo ¿Qué ha pasado? Cinco personas De repente Bienvenidos A mi directo A mi canal En general Espero que lo paséis bien Estoy en mi mundo De Minecraft Y estoy Pues Ahora estamos En construcción ¿Vale? Luego iremos A minar Un poquito Estoy ampliando El huerto ¿Vale? Antes esto No era así El huerto este Era una porquería Que digamos Pero ahora Va cogiendo Forma Y al final Del todo Allí Quiero hacer Un puerto ¿Vale? Y lo haremos hoy Entonces Estoy organizándome ¿Vale? Aquí va el trigo La caña de azúcar Vale Aquí iría Lo que sería Las calabazas Calabazas Muchas gracias A zorro astuto Barra baja XC Es un mundo privado Eh Torro astuto Barra baja XC Es mi mundo privado Pero bueno Igualmente Espero que lo pases bien Y Y te entretengas Un ratito ¿Vale? Eh Pero no te preocupes Porque Eh Me gustaría hacer Una serie O un server Para vosotros ¿Vale? Eh Por cierto Te dejo aquí Las redes ¿Vale? Por si me quieres Seguir y escribir Por ahí también Teóricamente Lo estoy haciendo Bien Pone Otra cosa Ahí está Ahí está Mejor me acerco yo Porque usted No se va a acercar Un cobarde Dios Los que hay ahí Los que hay ahí Se acercan Son ustedes Unos cagones Eh No se acerca Ni uno No se acercan Tienen miedo Ahora sí Eso, eso Bajen, bajen Bajen y vean La fiesta Bueno, 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 bueno Del paragueno Se van a matar Todo bajo control Está todo controlado Dios No, no, no Está controlado No está controlado No está controlado Ese pico Lo sé, lo sé Bueno, bueno, bueno Vaya, vaya Vaya, vaya Aquí no hay playa Espérate Espérate Ay, Dios mío Eh Que se me ha liado ¿Qué hago yo ahora? ¿Me puedes decir ¿Qué hago yo? Ya Se van a enterar ¿Quieren guerra? No, no No se preocupen Señores No se preocupen Ya voy yo Con mi super arco Que no sé Lo que hace este arco Pero bueno Al menos Al menos me defiendo De los bichajos estos Yo también tengo Un arco encantado Chicos Eso, eso, eso Muéranse Toma Toma flechazo A tomar viento Ya puedo recuperar mis cosas No sé lo que hace este arco La verdad No lo miramos Dime que no se me ha quemado El pico Dime que no se me ha quemado El pico Por favor Te lo pido Por favor Te lo pido Dios mío De mi arma Y de mi corazón De mi corazón Ala Es música triste Música triste Por favor Eh Creo que se me ha quemado La mitad de las cosas Dime que no se me ha quemado El pico Dime que no se me ha quemado El pico Tengo que quitar Esta lavada aquí Porque Me está quemando las cosas Y nos queremos Dime que aquí tengo más cosas Se me ha quemado el pico Se me ha quemado el pico Muy bien Señorita La lavada Ha llegado su fin ¿Qué le parece? Espérate Voy a coger un Juego de Hierro Esto no Espérate Pero ¿Qué haces? Jeje ¿Has visto? Toque de seda Fortuna Ah Ah vale Por sube Ahí está Sube Sube Voy a quitarla al lado Me voy a llevar esta lava Se acabó Se acabó la tontería Se acabó la tontería Nos hacemos una mini basura Ya está Se acabó Llego la lava Y eso Fuera Ahora Se acabó la tontería De De que se me ha quemado No se me ha quemado Ya está Ya no se me quema nada Celosas Esto ¿A dónde? A ver Una Más Creo Sí Una más Una más Una más Eh Pam 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 Eh Pam 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 Ahí está bien Ahí está Perfecto Sí Esto Comunica Ahora está Igual que allí Ahora está Igual que allí Me gusta Porque no se ve el borde Maravilloso Qué bien Qué bien No se ve el borde No se ve el bordecito De los cristales Aleluya Gracias Minecraft Por fin Haces algo bueno Refresco la página Puedo las antrochas Porque ya sé Dónde está el medio Porque ya lo he colocado Vale Ahora Dos faroles estos Esto Aquí Lo he quitado No quería eso Todo esto Va a ser de piedra ¿Vale? Piedra quemada Esta no De la otra Y Aquí Dos Dos Ya os diría Menos mal Por fin Uno Tres Uno Dos Tres Hay otro Voy a por el Por el A por el Está por aquí Te he visto Te vi Te vi Ahí está Perfecto Pues Pues lo he creado Esta mañana ¿Vale? Así que quien se quiera unir Pues lo dicho Está en El servidor de Discord Y si estáis Viendo esto Desde YouTube De hecho voy a hacer Un pequeño Video Voy a hacer Como si fuera esto Para YouTube ¿Vale? A ver Que lo vean En pantalla Esto es para YouTube ¿Vale? Vamos y todos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien Este es un video informativo Para deciros Que tengo un servidor De Discord Y he creado Un grupo De Telegram Si quieres entrar Y toda la información Te la dejo por aquí En la descripción Y en el canal Ahí en el canal En el comentario Fijado Más que Pam 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 Ya me he invocado Perfecto Pam 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 Ahí estamos Bueno 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 Qué bonito Está quedando Y ahora Una fila más Una fila más Que quede esto Simétrico Ahí Ahí estamos Ahí está Dame recoger Lo que me queda De azúcar Por Cañita de azúcar Amor Pero me encantó Amor